Bueno, vengo con una propuesta un poco diferente que voy a contar tanto mi TFC como mi TSM, así de manera muy escueta. Y bueno, aprovecho que estoy en la portada para hacer un poco de publicidad. Podéis visitar la página web y el Twitter del equipo en el que estoy, que estoy como experiente doctorado de primer año y eso, bajo la tutela de Isabel Drapel y Francis Collard. Pues pasando al TFC, este se centró en Codonorephan fortelic, que es un musgo de lo más peculiar, principalmente por su ecología. Vive sobre ellas, en finas y quejigos, en agujeros en la corteza, donde se acumula el agua y luego cae por escorrentilla cargada de material orgánico. Esta especie se distribuye resumidamente en Europa y pertenece a un género de 8 taxones. Como podemos ver, este género se distribuye principalmente en el hemisferio sur y esta característica, junto con otras como el tamaño de las células de los pilirios o la presencia de pinzoides blancos y no pardos, ha llevado a algunos autores, como a Macha Miocea, en la revisión del género del 2005, a considerar que esta especie no debería estar presente en este género. Entonces, este TFC lo que hace es evaluar la posición filogenética de Codonorephan postelic, en principalmente relación con el género Codonorephan y el hermano Cogodon. Bueno, para ello realizamos una reconstrucción filogenética de cuatro marcadores, el nuclear IPS2 y los trastriales PS4, TNC y TRNLF. Y lo primero que se ve es que este género se resuelve como un linaje hermano al resto de la subfamilia. Bueno, esto está muy bien porque nos ha permitido describir este linaje como una tribu y, por tanto, publicarla relativamente fácilmente. Y, bueno, la hemos llamado Codonorephan teas. Bueno, hemos propuesto que su nombre sea ese. Y, bueno, yendo al grano del TCG, se puede observar que Codonorephan forsteris se anida dentro de este linaje. Entonces, lo más razonable es mantener este nombre. Sin embargo, destacamos que la altitud de las ramas y la topología de este linaje es comparable a otras tribus. Y, por tanto, eso nos lleva a considerar que un trabajo más profundo podría terminar en la decisión de nuevas especies o incluso de féneros independientes. Pero, bueno, no era el objetivo de este trabajo. Y, bueno, como otros resultados interesantes, destacar que, bueno, algo que visualiza lo que acabo de comentar es que Codonorephan benciesis se distribuye en dos linajes que parece corresponder a la distribución, por un lado las muestras de Nueva Zelanda y por el otro las de Australia y California. Esta muestra de California es interesante porque ya algunos autores han señalado que podría ser exótica debido a la importación de eucaliptos. Y, bueno, nuestros datos, aunque no son robustos para este tipo de conclusiones, pues parecen apoyar este tipo de ideas. Y, bueno, nada más señalar que esto se publicó el año pasado en Plants y posiblemente gracias a esto, ya que puede presentar este trabajo en la SEBOT y en el Simposio de Criptogamia, pues hoy en día tengo la concedida a la ACTI de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues pasando un poco al TFM, en los últimos 20 años mi grupo de investigación ha estado recopilando unas muestras de lo más extrañas. Bueno, se puede observar aquí que, por ejemplo, algunas hojas tienen nervios, otras no tienen nervios, algunas tienen ápices filiformes, otras redondeados. Pues, oye, sí, los márgenes además pueden ser planos, recurvados, bueno, morfologías anómalas, algo que no es muy habitual en Murgo. Entonces este TFM lo que hizo fue recopilar un poco esta, caracterizar esta morfología y de nuevo plantear una evaluación molecular, tal vez que estaba pasando, que las hipótesis podrían ser varias, que fueran varias especies las que tuviesen este síndrome morfológico, que puede ser una sola, que podría ser una especie nueva o poco conocida, con amplia variabilidad de caracteres, etc. Y, bueno, pues para eso realizamos secuenciación por captura con la sonda universal Goufla, que, bueno, que ataca, va por 400 loci, y el resultado principal es que estas muestras resultaron ser todas de una sola especie, nebuensia finis, un epícito bastante común en nuestro ambiente, y nada, por tanto, la resolución es esta. Lo interesante de este trabajo es que combina técnicas de secuenciación masiva, que cada vez son más baratas, y se está completando su desarrollo, y lo hace con una sonda universal, que teniendo una base de datos consistente, este tipo de trabajos podrían ser relativamente firmes. Además, en botánica es bastante habitual, o relativamente común, encontrar muestras que no sabemos a dónde adquirir, pues por la morfología o cualquier otra cosa. Entonces, este tipo de técnicas, pues permiten abrir la ventana a la identificación. Y, bueno, decir que básicamente estoy dando, me apunté a esta charla, porque Journal of Systematics and Evolution nos comentaron que estaba a punto de salir, pero yo pensaba que estaría para hoy, pero no lo está, así que sí, bueno, pronto saldrá. Y nada, ya para finalizar, agradecer un poco tanto al equipo como a los órganos que me han financiado, y que por tanto me permiten estar aquí. Y, bueno, si tenéis alguna pregunta, encantado. Muchas gracias, Pablo, te has ajustado súper bien al tiempo. Vamos a ver si hay alguien en el chat. De momento, felicitaciones, y muy interesante. Gracias, gracias. ¿Vais a hacer algo más con Afinis? Pues yo creo que esta problemática lo mejor sería cerrarla. Es verdad que pueden hacer ciertas cosas como describirlo con muy variedad, otra que se ha visto en Briocitos otras veces, en Inum Getelerio, por ejemplo, pero yo creo que no tiene el tirón para continuar. Pregunta Sara Martín Hernández. Enhorabuena, primero, y luego imagina que el kit universal que mencionas es específico de Briocitos. Pues no, es más universal todavía, es para plantas flaceladas. O sea, básicamente incluyendo todos los Briocitos, pero también, bueno, básicamente hasta coníferas. Y de todas maneras hay cierta variante que también se aplica en angiospermas. Pero teniendo en cuenta que está el kit de las angiospermas, quizá lo coherente es, lo más razonable sería separar los dos. Sí, aquí puedo ayudar yo también, el kit de angiospermas y el GoFLAG, ambos kits están basados en el mismo alineamiento de 2019 publicado en Nature. Es el mismo alineamiento y lo que se hizo es, uno de los kits se diseñó centrándose en angiospermas y el otro, como era un rango filogenético mucho más amplio, lo que se hizo fue centrarse en exones en vez de en genes completos. El kit de angiospermas son 353 genes y el de GoFLAG son unos 400 y pico exones que corresponden a unos 200 y pico genes. Y lo bueno es que ambos kits se superponen, se solapan, así que es posible integrar las matrices de ambos kits, lo cual es muy chulo, muy muy chulo. Otra pregunta de Lucía de Soto, ¿la variación morfológica de los filidios está relacionada con algún factor ecológico? Pues nosotros buscamos, lo que pasa es que tan solo teníamos nueve muestras y en un comienzo era la hipótesis que teníamos porque las muestras de Holanda parecían estar cerca de una zona como industrial, pero realmente no hemos encontrado nada que relacione la variabilidad con el ambiente. Lo que justificamos en el trabajo es que posiblemente sean pequeñas mutaciones puntuales que tengan, por alguna razón, cambios drásticos, o sea que son mutaciones somáticas. Eso es un poco lo que nosotros hipotetizamos. Pero claro, con la información que tenemos de secundación por captura, este tipo de cosas se quedan un poco en el aire. Pero sí, nosotros creemos que es posible que sea más a una variante molecular, más que cualquier otra cosa. Tienes todo el dinero y el tiempo del mundo, ¿cómo solucionas esto? Buena pregunta. Lo ideal sería encontrar mutaciones, o sea, pequeñas SNPs y con las matrices más satán y ciertos análisis, ver cuáles pueden estar afectando más a esta variabilidad, ¿no? Pero es que en murgos este tipo de análisis moleculares no son muy habituales. Y bueno, sí. Te animo. Vale, muchísimas gracias, Pablo. Creo que no hay más. Nada, muchas gracias a vosotros de nuevo. Gracias. Gracias.